Bueno, pues esto es una canción que le hice a mi nieta antes de nacer, ¿vale? Y como todas mis canciones, pues nada, simplemente estaba con una guitarrita, le he metido los instrumentos y así ha quedado. Espero que guste y sobre todo a ella, que le guste y que la tenga siempre en el recuerdo. Un besito mi Claudia. Ay, qué pequeña es, mi Claudia será un cielo, y pronto te tendré, te arrullará tu abuelo, serás mi bella flor, pequeña gitanillita, me robará mi amor, mi niña consentida. Te enseñaré a caminar, en mis hombros te llevaré, seré tu despertar. Tus sueños velaré, cuando rendida esté, en tu cuna de algodón, te empezaré a mecer, pa' que duermas mi amor. Qué poco falta ya, se me hace tan eterno, qué ganas de abrazar, decirte lo que siento. Estrella, estrella de mi ser, con mucho cuidadito, porque al sentir tu piel, te comeré a besitos. Te enseñaré a caminar, en mis hombros te llevaré, seré tu despertar. Tus sueños me daré, cuando rendida esté, en tu cuna de algodón, te empezaré a mecer, pa' que duermas mi amor. Te enseñaré a caminar, te enseñaré a caminar, en mis hombros te llevaré, seré tu despertar. Tus sueños velaré, cuando rendida esté, en tu cuna de algodón, te empezaré a mecer. Pa' que duerma mi amor. Va mi niña Claudia.